Acabo de borrar por equivocación la introducción. ¡Cábalo! Si tú llegaste a este video, te doy la bienvenida porque vas a arreglarte conmigo el cabello. ¡Ay, Ribé! Hola bebés hermosos, bienvenidos a un nuevo video conmigo. Yo estoy contenta de tenerlos aquí. El día de hoy se van a arreglar conmigo el cabello. Les voy a mostrar un poquito como yo me lo alacio. Esta cosa que ven aquí. Te voy a mostrar paso a pasito como puedes tú alacerte el cabello de una manera más sencilla. Con ayuda de lo que tú ya debes tener. En fin, estoy grabando por segunda vez esto. Lo hice ya, pero por error de dedo lo eliminé. No importa. Iniciemos. Este es mi cabello recién duchado. Generalmente yo no me peino. No soy muy buena. No es mi fuerte peinarme. Por lo usual, en mis fotos de Instagram, si no me siguen en Instagram, ¿qué esperan? Se los voy a dejar aquí en mis redes sociales. En las fotos que me saco, por lo general estoy súper despeinada. No me gusta peinarme. No soy muy buena. Creo que desde chiquita no me gustaba. Todos los días no aplico plancha, no aplico secadora, nada. Lo único que sí aplico en mi cabello después de bañarme es esta crema de la marca L'Oreal Reparación Total 5. Todos los días o cuando me baño, utilizo solo esta crema y ya. Porque siento que la plancha y la secadora sí maltratan bastante el cabello. Pero ya cuando tengo que grabar, obviamente me lo arreglo más, me lo ondulo, me lo alacío, lo que sea. Y hoy vamos a hacer un planchado de esta cosa. Este producto es un protector de calor, es de la marca Igual L'Oreal. Y es un aceitito prácticamente que te ayuda para que tu cabello no se dañe con el uso de la plancha o la secadora. Lo esparcimos en nuestras manos y lo aplicamos de medios a puntas. Y esto igual ayuda bastante para que nuestro cabello quede brilloso. Una vez aplicado el protector de calor, usamos un cepillito común, corriente. Tiene unos cuantos pelitos. Con la ayuda de nuestro cepillo, vamos a ir secando con una secadora, la que tenga. Vamos a ir secando hacia abajo. Esto nos va a ayudar para que el calor de la secadora lo vaya alisando el pelo y ya sea más sencillo cuando usemos la plancha. Entonces tomamos un mechón de acá. ¡Listo! ¿Ven? ¿Notan la diferencia? Aquí ya está más lacio. Igual lo pueden dejar así. ¡Consejo! Si se van a ondular o planchar el cabello, que esté completamente seco. Tienen que cerciorarse que esté completamente seco porque puede quemarse más si está húmedo. Ahí ya tenemos nuestro cabellito seco y verán ya está más lacio. Vamos a dividir en dos nuestro cabello. Y vamos a iniciar con la parte de abajo. Vamos a plantear todo esto. Deben tener en su casa esta clase de peines. Si lo tienen, usen este que es mucho más sencillo planchar el cabello con este peine. Tomamos un mechón que no sea muy grueso. Lo peinamos. Y con la ayuda del peinecito este, vamos a planchar. Aquí está ya la plancha caliente. Tengan mucho cuidado, se pueden quemar horrible. Yo de hecho me quemé una vez mi oreja. Agarramos un mechón, lo peinamos bien. Y ya con nuestra planchita vamos alisando poco a poco. En fin, tomamos otro mechón. Pongo acá abajo el peinecito. Y mientras peinamos, vamos planchando. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos nuestro cabello planchadito. Y para que tenga más brillo. Y para que tenga más brillo y como paso final, agarramos un poquito más de nuestro aceite. O pueden tomar cualquier aceite. Lo esparzo por mi mano y voy quitando el frizz que deja a veces la plancha. Y ahí está el cabello planchadito. Como ven, es muy sencillo. Tienen que tratar de cerciorarse que su cabello esté totalmente seco para evitar el quemarlo. Bien chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es que tienen alguna sugerencia o no sé, si quieren que ponga a prueba algún producto para el cabello o algo. Díganme aquí abajito o en mis redes sociales. Y hablando de eso, se los dejo aquí en mis redes sociales. Vayan, síganme. Denle mucho amor a mis fotos. Suscríbanse a este canal. Compartan este video con sus amigos. Y nada, los quiero muchísimo. Los quiero arto, arto, arto. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Yo desde aquí les mando mucho, mucho amor y un millón de besos. ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!